La piscina municipal de Nerva ha acogido la primera de las actividades integradas en el tercer trimestre del Plan Local de Salud, organizado por el Área de Salud y que cuenta con la colaboración de otras áreas del consistorio. En esta ocasión, los alumnos de las escuelas de verano han disfrutado de un encuentro en el que han recibido consejos sobre prevención por parte de la Asamblea Local de Cruz Roja de cara a este verano a través de divertidas actividades y juegos. Hoy estamos celebrando la jornada de salud y verano. Cuando empezamos a programar las actividades del Plan Local de Salud para este trimestre de verano, surgió la idea de celebrar lo que era una mañana con mensajes saludables con las dos escuelas de verano que tenemos en el municipio. Yo creo que ya las compañeras han explicado todas las actividades que han hecho y podéis ver todos estos consejos que se quedarán aquí para que todas las personas que vengan a la piscina puedan verlos. Bueno, desde el Área de Salud del Ayuntamiento son las cosas que dentro del Plan Local de Salud que tenemos, las líneas que tenemos que trabajar, lo que es la prevención y la promoción de la salud. Entonces, el tema del verano es importante, el poder prevenir tanto lo que es la alimentación, el tener cuidado con el sol y todo lo que nos trae, como yo digo, estas altas temperaturas, el estar hidratado. Sí que me gustaría comentar el resto de actividades que tenemos programadas para lo que es este trimestre. La próxima, bueno, cuando tengamos la ruta nocturna de bicicleta con los amigos de la bici, vamos a inaugurar lo que es un parking de bicicleta que pondremos en el centro del pueblo para fomentar lo que es el uso de la bicicleta. También tenemos programado para el día 10 también lo que es un senderismo nocturno y unas jornadas también deportivas en la noche. Bueno, tendremos natación en piscina y actividades lo que es en el complejo. Antonio Galindo. Aprovechando esas actividades, bueno, vamos a inaugurar lo que son los parques biosaludables que ya llevamos un tiempo, bueno, que ya tenían que estar puestos, bueno, nos hemos ido un poco demorando, ya la gente puede ver que está lo que es la esplanada donde van a ir los aparatos y esa noche también lo inauguraremos. Y bueno, seguiremos fomentando, como yo digo, lo que es el ejercicio y lo que es una vida sana. La actividad que hoy nos trae aquí a la piscina municipal no es otra que, bueno, es un encuentro entre las dos escuelas, la escuela de verano que organiza la piscina y los niños que tenemos en el centro de día de menores. Es una actividad enmarcada dentro del plan local de salud, es el verano saludable, donde los niños, como podéis comprobar en un ratillo, van a explicar lo que han ido trabajando y, bueno, pues desde el ayuntamiento seguir apostando por el protagonismo de que tienen estos niños, de que llegue toda la información desde las políticas que tenemos y que ellos sean los protagonistas en cuanto a su difusión y lo que hemos trabajado, pues sobre todo en el centro de día de menores, son los consejos para la seguridad bajo el sol, prevenir la deshidratación, cuidados del medio ambiente y, bueno, ya os explicarán ellas de primera mano cómo lo han trabajado estos días. Bueno, pues como miembro del grupo motor del plan local de salud, se propuso hacer la actividad del verano saludable, un poco que la trabajaran las dos escuelas de verano, como aquí en las instalaciones de la piscina tenemos la actividad, pues, bueno, como coordinadora también del área. Me pongo en contacto un poco con María Ángeles para ver cómo podíamos enfocar las diferentes actividades y ahora ella os dará un poco de más norte de cómo se han ido trabajando estas actividades. En principio no sabíamos un poco así cómo enfocarlo para que los niños no pudieran trabajar y surgieron varias ideas y sobre ellas se han ido trabajando. Ahora ella la desarrollará, pero a priori así, pues, se ha hecho una hoca donde había cosas saludables y no saludables, tanto de hidratación, alimentación y protección solar y, bueno, pues ellos se han encargado un poco de elaborarla y de poner sus normas y sus reglas además. Después también se ha hecho igual con una pirámide de alimentación. O sea, los niños han elaborado un cuento en el que ellos lo han ilustrado además y se lo han inventado y, bueno, todo ha ido un poco relacionado por ahí hasta el día de hoy porque se han juntado las dos escuelas y han puesto en común sus actividades y la han podido disfrutar. Bueno, pues, como bien Ilenia ha dicho, soy la monitora de la escuela de verano y cuando nos planteó que hiciéramos actividades relacionadas con el tema saludable del verano, pues, pensamos en hacer, en primeramente explicarles a los niños el tema de los alimentos, de la protección en el verano, como el tema de las duchas antes de bañarse, el charse de crema antes de ponerse al sol, la sombra, la alimentación, que fuera refrescante, entre frutas y verduras. Una vez que se lo explicamos, pues, hemos elaborado una serie de alimentos que ellos los han dibujado, los han coloreado y eso lo hemos utilizado para hacer una gincana, la que hemos preparado una pirámide de alimentos, ellos escondían los alimentos que habían elaborado y los tenían que plantear en la pirámide. También hemos hecho una oca, la oca, cada casilla de la oca era un tema saludable, bien eran frutas, verduras, era protección solar, la sombra, las gafas de sol y cuando caían, por ejemplo, las casillas que son de retroceso, por ejemplo, la cárcel o el pozo, casillas que son malas, pues, había como las chuches, el tema del sol y estar expuesto mucho tiempo al sol y, o los refrescos. Y también otros, ellos han participado haciendo un cuento. Ellos han inventado una historia en la que tenían que ir los, una historia de una familia que iba a la playa y los pasos que tenían que seguir para no quemarse, para el tema de la comida, de la protección y, más o menos, son las cosas que hemos elaborado. Y hemos hecho unos grupos con la escuela de asunto social, en la escuela de los niños, nos hemos juntado, hemos hecho varios grupos y hemos planteado las actividades que ellos han traído y las nuestras, y así se han repartido el grado. Buenos días, venimos con los menores del centro de día, estamos hoy aquí para hacer una exposición sobre el folleto que nos ha proporcionado Cruz Roja, este verano, quírete mucho, los niños han trabajado consejos para la seguridad bajo el sol, han trabajado pautas en accidentes de playas y piscinas, han trabajado los consejos para la seguridad de la piel y todo esto que han hecho, os lo van a explicar ahora, primero, dos niñas del aula 1, de los más pequeños, y luego van a seguir dos compañeras del aula de los mayores. Hoy os vamos a hablar del consejo para la seguridad bajo el sol. Utiliza protección solar. Sécate bien al salir del agua. Utiliza una protección adecuada. Consulta con tu médico farmacéutico. Ten precaución a realizar actividades físicas. Aplica la protección solar antes de salir de casa. La posición al sol debe ser progresiva. Prevenir la deshidratación. Utiliza gafas de sol. Bueno, yo os voy a hablar de qué hacer en caso de accidente de playa o piscina. Lo primero es socorrer al herido. Una vez que tengamos socorrido al herido, deja asegurar el perímetro. Cuando hayamos asegurado el perímetro, tenemos que pedir ayuda y llamar al 112, mientras recogemos información de lo ocurrido. Una vez que llamamos al 112, tenemos que transmitirle la información que nosotros hemos recogido sobre el herido. Mientras que viene de camino, tenemos que mirar si está consciente, si respira y si tiene alguna lesión animal. Como por ejemplo, alguna picadura más grave de mosquito, una de medusa, algún ataque de un tiburón o si se ha ahogado. Una vez que ha venido el 112, ya hay que dejarlos en manos de profesionales y ayudar en todo lo posible. Yo he hecho con mis compañeros la seguridad en el agua, consejos para la seguridad en el agua y lo primero que vamos a ver son las piscinas. Lo primero que hay que hacer en la piscina es ducharse, no tirarse bruscamente en el agua. Cuando estás comiendo, esperar un cierto tiempo antes de bañarte y de cabeza tener cuidado por si te tiras en lo bajo y tener cuidado con el suelo que resbala. En la playa hay que estar siempre mirando las tres banderas, si está rojo no bañarse porque puede haber algún peligro en el agua, verde que te puedes bañar con toda seguridad y amarilla que tienes que tener cuidado y mejor que te cubra de la cintura para abajo, que no te cubra de cintura para arriba. En los ríos y pantanos lo que hay que hacer es mirar si hay algún cartel que te diga que no te puedes bañar y si te puedes bañar, pues usar un calzado adecuado. Bueno, y yo voy a hablar ahora del cuidado del medio ambiente. Como todos sabemos, lo que más contaminan es la basura que tiramos al suelo. Lo más recomendable, que dejemos de tirar basura, que la recojamos, si vemos a alguien que la tire, le llamamos la atención, si nosotros mismos vamos por el suelo no nos importa agacharnos y recogerlo o también la basura que tiran al mar. Los plastiquitos de las Coca-Cola, una botella de plástico, todo lo dejamos en las playas normalmente, recogerlo, que ayudaremos a los peces, a todos los animales del mar, nos ayudaremos a nosotros mismos y como también sabéis, los contenedores de colores, el en casa, es decir, reciclamos en casa, en todos los contenedores, poner una bolsa para cada uno y llevarlo a cabo, que ayudaremos muchísimo al medio ambiente. También a la hora de salir a la naturaleza, el tirar cristales para que no prendamos fuego, eso ayudaría muchísimo porque si hoy tiras un cristal y mañana otro y así, terminaremos quedándonos sin naturaleza, sin árboles, sin nada y es algo que no nos gustaría a nadie. Así que vamos a reciclar, dejamos de tirar basura en el suelo y vamos a comprometernos y ayudar a los demás. Pues Cruz Roja, junto con el Ayuntamiento, ha colaborado en esta actividad que se ha hecho aquí en la piscina municipal de Nerva. En este caso, se ha hecho con el Ayuntamiento y el centro de día con los niños, con población infantil. Y en sí, la actividad que hemos hecho Cruz Roja ha sido dentro del programa de Educación para la Salud que lleva a cabo Cruz Roja y en este caso, pues hemos hablado sobre, y sobre todo, hemos dado información a los niños sobre la protección solar, que hay que tener los cuidados ante la protección solar. Y entonces, sobre todo, consejos básicos como la hidratación, la importancia de la hidratación, la importancia de echarnos cremas solares, el respetar las digestiones, una serie de consejos básicos. Y en este caso, además de darle esa información, los niños la han trabajado con un mural, ellos la han trabajado en el centro de día y después, aquí lo que hemos hecho para integrar un poquito más y sensibilizar un poquito más, le hemos hecho desde Cruz Roja una serie de preguntas, una dinámica y ellos han tenido que realizarla en sí. Entonces, con esta colaboración, Cruz Roja se ha querido sumar a esto que es tan importante de la prevención y más en estos meses de calor que es tan importante para sobre todo la población infantil, que ellos desde pequeños integren los conceptos básicos y que sensibilicen al respecto con este tema que es muy importante porque el día de mañana pueden sufrir consecuencias negativas para la piel y para ellos mismos. Eso es básicamente lo que Cruz Roja ha querido aportar y colaborar con el Ayuntamiento. Durante los meses de agosto y septiembre los nervenses podrán disfrutar de más actividades en las que deporte y salud van de la mano y que promueven hábitos de vida saludable. El sábado se celebró la sexta edición de la fiesta vicenca a beneficio de la cabalgata de Reyes Magos de Nerva. Una cita instalada ya en la localidad minera y que en esta ocasión contó con la participación del DJ local Miguel Ángel Persia que fue el encargado de amenizar el evento. Los asistentes además de buena música pudieron disfrutar de un agradable ambiente y de una suelta de globos de los deseos que iluminó la noche nervense.